¡Ole! ¿Yo no? Pasó de rojo y uno... ¡Ay! ¿Quién fuera capote? No se puede poner esas blusas rojas que se le mandan los toros. Sí. Y si se la quita, se le mandan los teneros. Sí, es eso. ¡Ay, Jesús! Creo en Dios, Padre Carambola, saca. ¡Ay! ¡Oiga! ¡Ah! Sí, yo no. ¿Quién? ¿Se fue la luz anoche? Sí. Se me fundió el bombillo. ¿Se bombeó el fondillo? ¡Se me bombó! ¡Hombre, no! Esto tiene que ir a ser un urológo. Uno mismo no se puede poner en esas porquerías. ¿Cuál urológo? ¡Ah! ¿Cuál fondillo? El bombillo. El bombillo. Se me fundió el bombillo de la pieza. ¿Sí? Sí. Anoche. Bendito. Quedé con Bermeo en lo oscuro. Quedó con el dedo en el dedo. ¡En lo oscuro! ¡Ah! ¡En lo oscuro! Con Bermeo. Bermeo. Santiago Bermeo. El compañero de habitación. Ahí me estuvo contando cosas. Sí. Se casa la coja. ¿Se coge la cosa? ¿Cómo se coge la cosa, bendito? Que se casa la coja. La coja Irene. Ayer me estuvo contando. Bermeo. ¿Se le salió? ¿Y usted se lo vio? Ah. Ya se le salió el chisme. Ah, ¿sí? Sí. Él va a ser el padrino del matrimonio. Se van a casar en la iglesia de Moncherrate. Moncherrate. Sí. Sí. Moncherrate. Moncherrate. ¡Ah! Les va a ser frío con la misa. Van a ser trío con la moza, por Dios. Ahora, pero eso usted no se ponga en esas cosas. Eso usted no vayan por allá, que eso es con moza. Oh, my humor. ¿Cuál frío? ¿Cuál trío? ¿Cuál moza? El frío en la misa. Y si me invitan, voy. Y ojalá hagan la boda en la casa. Que se haga lavado de las cosas. ¡El lavado de la casa! Lavado de la... Eso ya no se usa. Bueno, hombre, que lavado de la casa y que nos inviten. Pero primero van a ir un rato a zones y huarachas. A un roto de senos y huarichas. Eso es, oh, my humor. Usted no vaya por allá a esas cosas. Y eso uno... ¡Que no más! No, que no más. Le estaba... ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Ah. Ay, que lo que le estaba diciendo, ¿qué era? Acuérdeme. ¿Se le olvidó? ¿Qué se le olvidó? Era lo que estaban hablando, ¿qué era? Acuérdeme. ¿De qué? Ay, esa memoria suya no sirve para un carajo, definitivamente. Oiga. Ah. ¿Sí sabe lo que me enteré? ¿Qué? La viejita Irene se caza la coja. No. No puede ser. ¿Cómo se enteró? ¿De qué? Ay, pues... ¿Sabe con quién se caza la coja Irene? Se caza la coja Irene, la viejita. Bendito Dios del cielo. Pero esa viejita, 98 años, ya cuando está a punto de estirar la pata, ¿para qué se va a cazar una viejita de esas? ¿Va a contraer náuseas con el hijo de Arturo? ¿Con traer náuseas con el ojo del quejada? ¡Con el hijo de Arturo! Ah. El hijo de Arturo, prácticamente ella lo crió. Yo no sé ese muchacho que le vio a esa viejita de 98 años. Pues plata será. Plata le tiene que haber visto porque cuando le vea los dientes en el vaso de la mesa de noche... La viejita es la mocha de Nacho, fuera de eso. Santo Padre, pero por Dios. Yo no creo que ese muchacho se case con esa viejita por amor. Por amor. ¿Ah? Por amor. Se casa por amor. Por amor. Por almorzar todos los días porque la vieja tiene plata. Hasta yo me estoy enamorando. ¿Del muchacho? ¡De ella! ¡Ah! ¡De ella! ¡De ella! ¡Sí! Tiene 20 mil millones de pesos en el banco. ¡Sí! Eso sí es una mujer con plata. ¡Manjar completo! Esa viejita parece una uva pasa que manjar completo va a ser. Si ya está muy achacada. Mire. Ah, yo no. Esa viejita puede ser hasta la bisabuela de ese muchacho. No, ningún bisabuela. Ni abuela ni bisabuela. Porque nunca se casó. Ni hijos ni nietos tiene. No tiene herederos. ¿Sabe qué? Ah. Ya vengo. ¿A dónde vas? Vamos a encerrarse a impedir un matrimonio. ¿A qué le parece? Se tiene que casar. ¡Venga, no se vayan! ¡No! ¡No!